Ahí está con el casco protector, cambiamos el bol para que no rebote Sí, para que sea más profundo Tanto Charlie como Lola van a tener tres tiros cada uno consecutivos y el que más se emboque se lleva al LSD Primero las damas, ¿no? Si empatan, de a uno, como los penales, uno Lola, uno Charlie Así que bueno, Lola, primero las damas ¡Qué buena que está! Ahí, a ver Un paréntesis Tranquilidad Se sacó un aplauso, Lola De todos nuestros clientes Un aplauso para Lola y un aplauso para el novio Es zurda, ¿eh? Guardá con la cara De la mano que tira es como que tira a pegar, ¿viste? No puede tener más disco Yo pensé que era consecutivo Yo, yo, yo Yo también Pero no pone para atrás Bueno, ahí va Vamos, una parada Chicos, a ver Acero le está picando a Lola Despacio con la cara Claro Acero tira a tira por las dudas Sí Yo juego a el softball, pero bueno Ahí está Vamos, Charlie Ahí está, ahí voy, ahí voy Te tiene que ir a hacer el show, ¿eh? El arcoíris de Rocío Queda mal lo que decís, pero te la quiero invocar ¡Bien! Uno Lo logró Lo logró Es el último tiro, pará Es el último tiro Si no invocás en esta Gana Charlie Gane yo Nos tiramos todo arriba del show ¡Con los boques, Lola! No me caes, ¿eh? Así que sería el ganador Charlie G Ahí está Hacia arriba A ver, movimientos de softball Con eso Tomás de tu tiempo Que en casa están todos mirando Con una gana al limonazo ¿Vos se puede crecer? No, no soy... No sean moleros ¿Vos le decís el productor? Con los lindos me son, Lola ¿Querés clase? ¿Querés que te expliquen? Dale No, no vale, no vale A mí me instruyeron Va Bueno, voy Vamos, Lola La última oportunidad Si no se lleva el LSD Charlie ¡Y se va el LSD! ¡Se lleva a Charlie el LSD! Muy bien, amigo Muy bien, Charlie Muy bien Gracias por venir Espectacular Gracias a todos Gracias, gracias Lola Querida Gracias Coco Gracias Marcia A cero Ahí vamos a la cocina Bueno, me voy para venir Muchas gracias Bueno, atentos Coco, acomodate en la cocina Que tenés que cocinar Sacate el cal Ahí voy, voy, voy Bueno, no tenemos que ver ¿Qué es esto, Coco? Esto, y lo que pasa Es que la comida va a tardar Pam, entonces mientras tanto Podemos comer estas papas fritas Te presento los productos LEC Que hoy arranca con nosotros La línea de snacks Para compartir y disfrutar En todo momento Todos ricos en Omega 9 Hoy tenemos papas fritas españolas Súper crocantes Aptas para celíacos Hechas con aceite de girasol No dejes de probarlas A la hora del competir Productos LEC Son un festín Así que probá El único español soy yo El único español soy yo Basta, basta Voy a probar un esco Toma topo Bueno, mirá Resulta que hace mucho tiempo Desde que yo soy chico Que el cerdo se acompaña Con puré de manzana ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí Bueno Lo que yo quería era hacer el cerdo Y cambiarle un poco el cuento No hacer puré de manzana ¿Te peinaste hoy, Coco? ¿O te quedaste después del...? No Ayer estuve en la producción de fotos Pero bueno, eso después se los cuento Le mandamos un beso a Nico Copa Que nos ve siempre Un beso a la gente de paparazzi Que me trató muy bien Y la pasé muy bien Estuvo muy divertido ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hice? La pregunta ¿Qué hiciste? ¿Dónde hiciste las fotos? Adelantanos Locación ¿La ocasión? ¿La dónde? Locación Locación Una casa Lejos Muy lejos ¿A dónde? En un lugar perdido ¿Y? Y... ¿Con tanos? ¿Vos la vi? No, nada Era una casa Pileta Baño Cocina ¿Vos? ¿Pero quieres saber vos qué acciones? Yo no me reconozco Me vi en la cámara ¿Viste que podés verte? No me reconozco ¿Quién sacó la foto? Y en una dijo Pero este chico parece otra persona Le digo, sí, es verdad No parezco yo ¿Pero mejor o peor? Sacó lo mejor de mí Ah, promete Sí, sí, no Era una chica Pero divina, macanuda Se reía un poco Pero bueno No, bien, estuvo bueno Promete la producción, ¿eh? ¿Te gustó al final tanto que estuviste? No, negociamos Tres botones negociamos Tiki, tiki Basta, chicos Tres botones Negociamos Me dijo, dale, por favor Julia Robert, este Cocinaco Pero si tengo un suéter abajo ¿Qué quiere que muestre? No, todo Dale Dale La barba La barba fue por eso Que me pidieron Bueno Para el cerdo este Vamos a comprar Le pedís a tu chanchero amigo Ahora que hay cerdo para todos ¿Viste? Que recuerdo ¿Canchero amigo? Bueno Le pedís al chanchero amigo Acá me cedero Yo no tengo un chanchero Chuletas de cerdo gordas, ¿ves? Tienen casi dos dedos de los míos Que son dedos bastante gordos ¿Por qué? Porque esto reduce en la cocción Pero para que no sean tan aburridas ¿Eh? Tan Envolantes diría yo Que es la palabra Vamos a poner Rayadura de limón Que ya me dijeron Que tengo como una obsesión Con los limones Puede ser Bueno, por el juego debe ser Claro Por eso Posato se le ocurrió eso Sal parrillera Que está buenísima Limonoterapia tenés que hacer Aparte de quinoterapia Claro ¿Cómo sería? Citron terapia sería No, por eso te ponen a vos el casquete Pero superes, superes Sal parrillera le ponemos Viste que a mí me gusta Y este aceite de oliva Que lo tenemos con el ajo De la semana pasada Así que está Power, power, power Es una Provenzal Fatin Coco Digamos No, no, no es una Provenzal La Provenzal no lleva limón Bueno, ¿qué pusiste? Limón Sí, limón Sal parrillera Sal parrillera Perejil picado Aceite de oliva Que está perfumado con ajo Y vos al chanchito Lo dejas así Podrías eventualmente De una noche para la otra Y si no Tranquilamente Con un par de horas Va a estar bien Este chanchito Después de un par de horas Se convierte en esto Que está acá Mirá, ¿ves? Cambió un poco de color ¿Por qué cambió un poco de color? No sé Se cocinó con el limón Eh, muy bien Ahí va ¿Cómo se hace empanadas a aras? Bueno, pero muy bien ¿En serio se hace empanadas a aras? Se viene ¿Lo vas a cocinar un día? Se viene Dalis ¿No? No, pero que primero cocine Dalis El chipaguazú Bueno No, no, si perdió Paraguay ¿Vos vas a hacer un día de cocina de mujeres? Que cocinen las tres ¿O no? No, pero yo a tiempo Vos me picás todas las Yo te hago todas las misanplas con Tati Es lo más aburrido Vos estás tipo reina así Nos da las indicaciones Y nosotros nos vamos moviendo Bueno, lo ponemos en la plancha Y le vamos a poner un poco más de sal parrillera Que siempre es la mejor, eh Para estos casos Pérez Vos que sos muy Ok Y porque la fina Es más difícil de calcular Lea otra textura Disuelve diferente No es broma esto, eh Y esta manzana que tenemos acá ¿La manzana roja o verde? No, la roja Es la Rome, viste Qué jodido ¿Qué es la Rome? ¿Verde o roja? Ni roja ni verde Es la mejor para la cocción Sí Cuando vos vas a hacer algo con manzanas Lo mejor es la manzana Rome Cuando sea con cocción Yo vi en la verdulería de atrás Me edificé en el barrio, ¿no? La de los supermercados Y no encuentro esta Tienen o roja o verde ¿Cómo puede ser que no haya Rome? ¿Cómo puede ser que no haya Rome? Bueno, no conseguís Rome en tu barrio Manzana verde Bien Preferible Sí, la que no podés usar es la roja La roja es para comerla Es muy dulce Claro, no, o sea, es que es paposa ¿Viste? Arenosa, diría Paposa Paposa Arenosa Arenosa Bueno, en lugar de hacer un puré de manzana Pamela, Diego Vamos a hacer como un salteado de manzana Rome Y lo vamos a hacer con manteca Un poco del aceite de oliva que tiene ajo Fijate que raro que es esto, ¿no? Igual a la gente le digo que ponga Prepárese uno en su casa Porque poco hasta fin de año Va a reponer todo el aceite En ese cosito Y le va a quedar el aceite al romero Sí, va a quedar fuerte, fuerte, fuerte Y le vamos a Después tengo que ver cómo saco el ajo de ahí Le vamos a poner azúcar un poco Le vamos a poner un poco de sal Y le vamos a poner una hierba Que habitualmente no usas con la manzana ¿No sabés lo bien que queda? Este es el descubrimiento de la vida misma ¿Qué es? Para la motoneta Vamos a pedirle a la gente de la promo Que hace promo muy divertida Romero, Romero ¿Qué es? En inglés Decíba lo de la promo, Coco Este es el descubrimiento de la vida misma Romero Rosemary en inglés Que sería Rosa María Pero bueno, ahí está O sea que Susana Romero Susana Rosemary Susana Rosemary Susana Rosemary Susana Romero Un beso le mandamos Esto lo vas a dejar un rato ahí Que esté sarteñado ¿Y cómo queda? Como este que está acá ¿Ves qué? Vos decís Es como una compota Y casi Es como una compota salada Que se llama gremolata Que no es una provenzal Que en realidad habitualmente se usa más con el cordero Pero yo la probé con cerdo en mi casa Y queda muy bien Y te va muy bien también cuando haces cualquier carne asada O a la parrilla O en alguna situación de cocción Plancha, parrilla o en el horno Queda genial Qué creativo que estás Me gusta ¿Viste? Bueno, se llama gremolata Le ponés perejil Gremolata con G Ah, gremolata Perejil Un poco de ajo, Pérez Un poquito, un poquitito No mucho Porque ella no tiene drama Y vos sí, ¿viste? Ustedes son los conductores Porque quiero descubrir la vida misma Eso que me mostraste Y lo vas a descubrir Y vas a ver que es así Te voy a hacer probar a Pérez así como está La vida misma La vida misma Mamá Una cucharadita de esa manzana con romero ¿Pérez? Bueno, mirá No, tanto no La vida misma, Pérez Ahora me va a decir que no le gusta Y me arruina todo el chivo que hice No ¿Es feo? La verdad es espectacular ¿Viste? No, no, no No, no No sabés, Pame Con romero Con romero Qué rico El romero no es solo para el cordero y para el pollo Chicos, por favor Lo que dijo no es ninguna gansada No, no, no Porque el romero Te voy a decir lo que pasa Y esto no es joda El romero es un potenciador de aromas Entonces, la manzana rome Que es bastante especial Con el romero Se eleva, sube Es un romero La dejamos en un lugar casi inimaginable Pero vale, a ver si te gusta como a mí A mí me encantó Yo siento hasta ahora olor a compota todavía Sí No se va apiantada Es rico, ¿eh? Es rico Me imagino acompañando las chuletas No me confío en mi palabra Porque se me nota en la cara Si me gusta o no me gusta Me gusta, ¿eh? Me gusta Muy bueno No es que te levantás y decís que ganas de comer No estoy acostumbrada Claro Pero es como el sushi Vos te levantás a la mañana y decís que no comer sushi Uno se acostumbra al té de orégano Té de orégano ¿Té de orégano? Sí, porque a mí me lo recomendó Flor de la B Me dijo, té de orégano se te pasa todo tipo de resfrío Té de orégano fuerte, dale Con todo Y ahora me estoy acostumbradísima Y se te pasa, ¿eh? Nunca hice té de orégano Lo voy a probar con el que resfriamos La gremolata La gremolata tiene eso Perejil picado Sal Un poco de pimienta que me va a traer Tati Y bastante ralladura de limón Se hace como una pasta Echale nomás, sin miedo Se hace como una pasta Esto es la vida misma también O sea, no tanto Y esto sí es la vida misma Porque esto va a ser Fue la adolescencia por ahí Y bueno, viste, me salió de adentro Me agarró una cosa de poesía No, pero muy rico Bueno, vamos a echarle un poco más de aceite ¿Estás saliendo quién? Sí, los chicos de la Arcadilla Y de Rocío, que Rocío se descompuso, ¿eh? No Sí, se descompuso de Rocío Virado Pobrecita Bueno, un beso Que se mejore Sí, que se mejore Bueno, mirá No se habrá enojado porque estuvimos hablando del show, ¿no? No hablamos de ella No, ella es una diosa, está bárbara No, no hablamos de ella Lo que me está costando sacar aceite de oliva de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito más de lo que da el pico, digamos Ah ¿Viste? Pero ahí va, mirá Te pido, Tati, un poquito Sí, claro que sí, desde la primavera Te pido un poquitito, eso, de sal y jugo de limón Un poquito, así tenés Y ya estamos para presentar, ¿eh? Porque nosotros avanzamos y tenemos unas chuletas Que te cuento Vos las podés sellar en la sartén o en la plancha Ponerlas todas juntas en una asadera Ponerle papel aluminio y al horno Entonces cuando tenés 15 personas No estás humiándote la jeta con los 15 bifes ¿Cuánto tiempo al horno? ¿Cuánto tiempo al horno? Con 10 minutos está, mirá Mirá cómo quedan las chuletas, ¿eh? Igual tenés cara de haberte humiado la jeta un poco Sí, sí, me dijo Ay, ah, ah Me dijo Y esta vez no aputé, ¿eh? Porque dicen que digo malas palabras cuando me quemo Esta vez me porté bien ¿Vos sabés qué? Ay, qué pinta tiene La chica que nos maquilla a la mañana me dijo Estuviste humiando, ¿no? Porque enseguida se te nota porque te brilla la cara Humiando, le dijiste Me quiero cuidar un poco Porque vienen las campañas de verano Y yo con coco al lado estoy Pero esto no es tan En septiembre nos ponemos las piletas No, yo ahora Las campañas se hacen durante el frío Ya llegó Sabrina Artaza Llegó Chistela Bernal Bueno, ya le hiciste que yo con nosotros Está Juan Arrepeto Sirvo, mirá Sirvo aunque sea una bandeja Para que la gente se imagina Cómo lo puede servir en casa, ¿eh? Carlitos Bernal también Ahí va Vos podés poner un poco de Bueno, para ustedes es la compota Para mí es un salteado Sí Sí, y le pones el chancho arriba ¿Arriba? Claro Chanchito arriba así Como haciendo una decoreta Y arriba de cada chancho Por ejemplo No me muestres todo Porque quiero que me dejes una incógnita Para el final Dale Con todo el modelo terminado Dale, dale, dale Y la probata Dale Gracias por invitarnos a comer A comer Ustedes invítenlos al teatro Porque queremos ir a verlo al Broadway Por favor, vengan al Broadway Que estamos todos los días Dos y media Y cuatro y media De la tarde Éxito total Así que nos esperamos ahí Pero todos los días Dos funciones Todos los días dos funciones Está Juanita Arrepeto Que nos vino a hacer el aguante acá Y Rocío Guirau en su casa Está enfermita, pobrecita Y está también ¿Qué pasa? Cuéntenme Se tiene que poner bien Para las dos y media Sí, sí, no Está un poquito de frío No, claro Sentía mal Nada más Pero está todo bien Pero bueno Las funciones son hermosas Y bueno Aprovecho para invitar a Feli A los chicos A todos Sí, no se lo pierdan Que les va a encantar Es como un espectáculo Como nos tiene acostumbrado Reina Que tiene tan clara Cómo manejar La cosa de los chicos La pasan re bien El público aplaude de pie Hagan de cuenta Que los conductores Que Pamela y Diego Son Gisela Y salen Ah, dale Vamos a hacer El show Dale Acá está el plato terminado Miren ¿Se quieren a comer? Sí, queremos comer Miren que tiene ajo Después se tienen que dar A la obra Y a los compañeros Está bien Hay amor Hay amor Vamos a ver Bueno Vamos a hacer un musical Que trajimos de la obra Que es un reggaetón Que a todo el mundo Apasiona la música del reggaetón Le trajimos en exclusiva Para ustedes Para Desayuno Americano El reggaetón Del arcoiris de Rocío Gracias por ver el video